hola qué tal amigos cómo estáis hoy vamos a hacer un segundo unboxing en este caso de la referencia 70 826 que es la famosa Volkswagen T1 edición limitada en este caso color azul con cromados que yo no la tengo y tengo la roja que por ahí anda pero esta pues me parece muy surfera muy bonita y bueno vamos a ver qué nos trae este esta caja vamos allá conmigo tengo la famosa navaja para desprecintar aquí la caja con cuidado vamos a abrir por los lados vamos a ver con cuidado no jugamos aquí la caja más que nada si la queremos después aprovechar y hay que romper los precitos le damos la vuelta hay que romper con un poquito de cuidado así sin material mucho la caja así vale ya está vamos a ver la abrimos que nos trae esto bueno pues me imagino aquí está la furgoneta vamos a comprobarlo ahí hay esto malditas cajas quieres hacerlo con cuidado y al final te cargas aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahora ahora sí vamos a ver vamos a ver aquí está la han protegido bastante bien en el otro modelo no venía esto pues sí que viene bien la verdad cuesta vamos a ver que lleva aquí lo de las ruedas que se ve que ya va incrustado y por eso cuesta un poquito más ahora ahora sí esto por aquí aquí la tenemos preciosa viene así con esta seriografía surfera bueno aquí tenemos accesorios más accesorios la vaca los asientos la nevera manual de instrucciones que está muy bien pero bueno las pegatinas el techo para ponerle las ruedas con las llantas y los tapacubos y aquí el el personaje el surfero aquí está vamos a a sacarlo ahí mira qué bonito la camina con la camisa surfera y aquí con su tabla ahí que ya tengo alguna que otra pero bueno ahí está pues nada amigos esto es todo ahora me voy a dedicar a montarlo y hacerle fotografías en una sesión que ya publicaré en mis redes y hasta aquí el unboxing de hoy muchas gracias y si os gusta ya sabéis un like hasta luego ya sabéis ón yo not pas yo no 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 yo